Chicago enfrentaba a Miri Niake por los octavos de final de la Copa a dos toques AFIP 2020 en la sede de Alvear en el Estadio Parque Avellaneda. El conjunto de mataderos se iba a poner en ventaja con este remate cruzado de Gastón Fumaneri. El número 8 abría el marcador. Lucho González de izquierda a derecha juega con Sasha Zaponi. Asistencia para Tato Block con este remate cruzado. El número 16 ponía el segundo gol para el Torito. Pato Sequeira que maneja la pelota. Asiste a Lucas Videla quien define entre las piernas el arquero. Era el 3 a 0 para Chicago. Presionaba ahora el conjunto de Ale Bonestein. Y el remate cruzado, el remate al primer palo mejor dicho de Zurda de Gonzalo Alarcón. Era el cuarto y iba a llegar el quinto en el rebote aprovechado por Juan Ignacio Peloso. Antes de que termine el primer tiempo. Asistencia de Fumaneri para Sasha Zaponi que se anotaba en el marcador. 6 a 0. Y presionaba Chicago en la salida de Miriniak en el segundo tiempo. Pato Sequeira y otra asistencia ahora hacia Pablo Cerro. Buen partido del flamante refuerzo del conjunto de mataderos de Pato Sequeira. Que pese a no marcar asistió bastante. Bien por Maravilla Alarcón. Otro gol para el número 10. Atentos al que se viene. Porque doble pared con Pato Sequeira. Y otra gol. Hat-trick del número 10. La figura de la tarde en Parque Avellaneda. Y para concretar el marcador. Iba a aparecer con este remate al segundo palo. Franco Lordi. 10 a 0. Ganó Chicago sobre Miriniak. Y está en los cuartos de final de la Copa 12 que es 2020. Goleada para meterse entre los ocho mejores de la Copa a dos toques de SAEFIP 2020. ¿Cómo ha visto el equipo? ¿Cómo se están preparando para lo que va a ser la competencia oficial? Nada, bien. Bien. Si bien hay jugadores nuevos. Nos falta un poquito más afilar el equipo. Pero nada. Yo creo que este es el camino con el que tenemos que seguir. Y nada. Meterle con todo ahora a estas pocas prácticas que nos quedan. Entrenamientos para corregir un par de errores chiquitos que tenemos. Para afrontar la Supercopa. Ahora que se ve dentro de pocos días para lo mejor. ¿Importante la eficacia que van teniendo también? ¿Convertir muchos goles? Sí, la verdad que sí. Por suerte los goles están llegando. Los chicos de a poco se están afianzando al equipo y eso no viene bien para el grupo. Bueno, entre los ocho mejores de la Copa, ¿se ilusionan también con ganarla? Sí, obvio. Obvio que la ilusión siempre está. Nada más queda corregir esos pequeños errores que te dije. Y nada, después que pase lo que tenga que pasar.